La Secretaría de Salud reportó 491 casos confirmados de COVID-19, con los que elevó el número de contagios tras el corte de este jueves, y con los que el Estado llegó a los 66.046 pacientes con coronavirus, según informó Manuel de la Ocavazos, titular de la dependencia. Asimismo, en su reporte, el funcionario estatal dijo que se registraron 26 defunciones, con los que el número de fallecimientos por coronavirus llegó a 3.645 en Nuevo León desde el inicio de la contingencia sanitaria.